La muchacha me da muchas cucharadas de jarabe que mal sabe, pero escucha, me quejaré a la cuchara de las muchas cucharadas de jarabe que me empacha mucho mucho la muchacha. ¿Crees que puedes aprendértelo y repetirlo en casa? Te lo diré un poco más lento para que lo puedan practicar. La muchacha me da muchas cucharadas de jarabe que mal sabe, pero escucha, me quejaré a la cuchara de las muchas cucharadas de jarabe que me empacha mucho mucho la muchacha. Bienvenidos a Historias para Cuidar, Contar y Crear. Yo soy Yvonne, promotora de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, y hoy queremos hacerles una invitación muy especial, y es a que en casa puedan jugar con las palabras a través de adivinanzas, trabalenguas, crear historias nuevas o reinventárselas ya creadas para que puedan compartir en este espacio. Ahora, después de jugar con las palabras, los voy a invitar a conocer una historia de dos amigos muy especiales. Este cuento se llama Perdido y Encontrado, de Oliver Jeffers, y es de la editorial Fondo de Cultura Económica. Perdido y Encontrado Había una vez un niño que un día encontró un pingüino en la puerta de su casa. No tenía idea de dónde había salido, ni por qué lo seguía a todas partes. El pingüino se veía triste, se habría perdido. El niño decidió ayudarlo a encontrar el camino a casa. Fue a la oficina de objetos perdidos, pero nadie había reclamado un pingüino. Les preguntó a unos pájaros si sabían de dónde había venido. Ellos lo ignoraron. Hay pájaros así. Le preguntó a su patito, y el patito se alejó nadando. Tampoco sabía nada. ¿Ustedes saben de dónde vienen los pingüinos? Esa noche, el niño se fue a dormir desanimado. Quería ayudar al pingüino, y no se le ocurría cómo. A la mañana siguiente averiguó dónde viven los pingüinos. Había modo de llegar hasta allá. El niño corrió hacia un barco en el muelle y preguntó si podían llevarlos al polo sur, pero su voz se perdió en el sonido de la sirena del barco. Lo mejor sería ir remando en un bote fuerte y de buen tamaño. Sacaron el bote del cuarto de los trabejos y lo equiparon con todo lo necesario. Empujaron su embarcación al agua y se hicieron a la mar. ¿Será posible llegar al polo sur en este barquito? Remaron hacia el sur durante largos días y noches. Mientras, el niño contaba historias que el pingüino escuchaba muy atento. Atravesaron mares tranquilos y olas altas como montaña. Hasta llegar al polo sur. El niño estaba feliz, pero el pingüino parecía triste otra vez. Su compañero lo ayudó a bajar del bote. ¡Bienvenidos al polo sur! Llegó el momento de despedirse. El niño se alejó remando. Al volver la vista atrás, se dio cuenta de que el pingüino se veía más triste que nunca. Era tan extraño viajar sin compañía y mientras más lo pensaba, más comprendía su error. El pingüino no estaba perdido. Se sentía solo. Tan rápido como pudo, el niño dirigió el bote hacia el sur. Llegó de nuevo al polo. ¿Dónde estaría el pingüino? Por más que buscó y buscó, no lo pudo encontrar. ¿Dónde estará ese pingüino? Triste, el niño retomó el camino a casa. ¿A quién le contaría historias ahora? ¿Al viento? ¿A las olas? En ese instante, algo en la lejanía llamó su atención. A medida que el bote avanzaba, ese algo fue creciendo hasta convertirse en... ¡El pingüino! Y así, el niño y su amigo regresaron juntos a casa, compartiendo maravillosas historias durante el viaje. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esperamos que ustedes en casa también tengan con quien compartir historias. Y no olviden nuestra invitación de jugar con las palabras. Les mandamos un abrazo desde las palabras.